Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo pero todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión, como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo unir o fusionar audios utilizando el programa Format Factory. Hace un tiempo ya hice un video sobre cómo descargar e instalar este programa, así que si no lo tienen, pues vayan a ver este video para que aprendan a cómo descargarlo e instalarlo. Bueno, abrimos el programa. Vamos a ver cómo unir canciones, audios, grabaciones, lo que sea. Bueno, ya tenemos el programa abierto, lo voy a maximizar. Suscríbanse a mi canal, por favor, activen la campanita, déjenme su comentario, un like, compartan este video y si desean aprender más cosas sobre Format Factory, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, a ustedes puede que al abrir el programa les aparezca aquí en la opción video, entonces lo que hay que hacer es entrar aquí en audio. Ahí está, una vez hecho esto, aquí en la primera opción, miren, fusionar audios. Entramos ahí. Ahora, hacemos clic aquí o acá. Esto significa agregar archivos. Hacemos clic. Y buscamos una carpeta con audios, con canciones, las que sean, las que ustedes deseen. En este caso yo tengo esta que es música para mis videos de YouTube. Si queremos unir o fusionar todas, pues hacemos clic sostenido y seleccionamos todas. O si solo queremos esta sí y esta no, esta sí y esta no, no sé si me explico, hacemos lo siguiente, seleccionamos por ejemplo una, ahora presionamos la tecla control, sin soltar, seleccionamos otra y otra, así. Ahora sí, soltamos la tecla control. Ahí está, hacemos clic en abrir. Aquí está, miren, todo esto se va a fusionar. Va a quedar como un solo archivo de audio. Hacemos clic en aceptar, aquí abajo. Ahora, aquí arriba, miren, en iniciar, pulsamos ahí. Esperamos un momento. Va a depender de la cantidad de archivos de audio que sean. Si ponen, pues, 30 o 40 audios, pues, va a demorar mucho. Yo voy a cortar esta parte del video para que no se haga muy largo. Ahora sí, ya está, ya finalizó. Lo que vamos a hacer es hacer clic aquí. Ahora, aquí a la derecha, miren, en esta opción, abrir carpeta salida. Hacemos clic. Y aquí tenemos los audios fusionados o unidos. Fíjense. Duración 12 minutos 16. Hacemos clic derecho. Cambiar nombre, aquí abajo. Le ponemos el nombre que queramos y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.